qué tal señores bienvenido a su canal guía fishing pues una vez más estamos aquí en el río venimos de pesca con este frío con nieve y todo pero vamos a ver si podemos capturar algo señores ahí vamos a estar en contacto y deseamos suerte ojalá podamos agarrar lo que valga la pena con este frío bueno señores nos venimos llegando aquí vamos a probar suerte a ver qué tal nos va como ven mucha mucha nieve nos lleva mucha agua el río nos acompaña el amigo otago y probar un poco de suerte este es el color que vamos a estar usando ahora miren es un rosita con naranjado y un poco de brillo con naranjado bueno Gracias por ver el video 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 Para acá A ver Vamos a ver Vamos a ver Pues aquí Lo que hacemos Lo que hacemos es tirarla cerquita de la cascada Y la dejamos correr el hilo todo todo hasta allá Y después lo levantamos y así sucesivamente Y bueno vamos a seguir pescando Y bueno vamos a seguir pescando otro ratito Que nos queda como una media hora, una hora de pesca A ver si podemos capturar alguno más Ahí está solamente ese no está muy grande Pero algo es algo Lo que nos quedamos con este hermoso caisaje Y nos quedamos con este hermoso caisaje Suscribirse Darle like al canal Y compartan Gracias por ver el video